Hola, para mi clase de dibujo y anatomía nos pidieron que dibujáramos cráneos de animales. Aquí por ejemplo estoy haciendo el cráneo de un ave y lo hice con técnica sketch con carboncillo. Para el segundo utilicé la misma técnica y decidí hacer una cabra macho. Después hice un insecto pero cambié la técnica, ya que primero apliqué todas las áreas oscuras para después difuminarlo con un papel y finalmente resaltar las áreas de luz con una goma. El reto final después de estos tres convencionales era diseñar una estructura ósea de un animal que no existiera. Yo decidí combinar muchos animales y así quedó. Espero que les haya gustado. Bye.